Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este video y ya ven que desde siempre que tengo la oportunidad les he hablado de muchos personajes históricos y algunos sucesos importantes para nuestro país, pero hoy 10 de junio al conmemorar 23 años de vida les voy a hablar acerca de mí. Nací el 10 de junio del 98 en el hospital rural IMSS número 23, ubicado en Metepec, Hidalgo, hijo de Joel Godínez Espinosa y María Victoria Yanis González. Yo nací pesando un kilo 200 gramos y no se pensaba que pudiera llegar a vivir tanto tiempo, pero nadie se imaginó que 23 años después viviría para comentar esta historia. Me crié en la comunidad de Temazcalillo, cuando tenía 7 meses mi mamá se dio cuenta de que no me podía sentar, entonces ahí fue cuando ella presiente que algo no estaba bien y fue en el 2002 cuando me pudo poner en tratamiento en el antiguo hospital del niño URI, Hidalgo, con apoyo de la entonces primera dama de Metepec, Josefina Canales. En el 2003 fui enviado al centro de rehabilitación integral ubicado también en Pachuca de Soto, donde tuve la oportunidad de conocer a la presidenta del patronato del sistema DIF Hidalgo, María Elena Señudo de Núñez. Ella era una persona que siempre se preocupaba por la salud de las personas con discapacidad. A mí me hizo la entrega de una férula y unos zapatos ortopédicos para que pudiera mejorar mi calidad de vida con el tiempo. También en alguna ocasión se consideró la posibilidad de operarme, porque además habían encontrado una fractura de columna, pero no se podía garantizar que la operación saliera bien, entonces fue por eso que mi mamá se negó. Después fui enviado a la unidad básica de rehabilitación ubicada en Tulancingo, Hidalgo, donde permanecí hasta el 2009. En el 2011 me puso nuevamente en tratamiento en el hospital del niño DIF Hidalgo, que es el más actual, donde se me practicaron diversos estudios y fui operado en dos ocasiones por estrabismo. En el 2012 concluí mis estudios de educación primaria siendo el director el profesor Antonio Portugal Martínez, pero hubo un momento en el que mi mamá ya no me pensaba mandar a la escuela, pero yo le comentaba que tenía muchas ganas de seguir estudiando, pero no podía encontrar la escuela, lo que abrió la posibilidad de que yo ingresara al seminario diosesano ubicado en Tulancingo, Hidalgo. Pero como me aceptaron en la escuela telesecundaria 48 Benito Juárez, ubicada en Metepec, Hidalgo, pues ya no se dio la oportunidad. Pero desafortunadamente duré muy poco tiempo ahí por causas de fuerza mayor. En el 2013 ingresé al centro de rehabilitación Inclusión Infantil Teletón Hidalgo, donde me diagnosticaron parálisis cerebral que se debe a la falta de oxígeno en el cerebro. Afortunadamente es tratable, pero no se puede resarcir. Me dan de alta en el 2016, pero no podía retirarme sin antes mandarle un saludo y un agradecimiento muy especial a Fernando Landeros. En ese mismo año también recibí mi certificado de secundaria, ya que había tomado la decisión de concluir mis estudios de secundaria por medio de INEA. En el 2019 tuve la oportunidad de acompañar a mi hermana Blanca Rosa Godínez en un recorrido turístico, donde tuve la oportunidad de convivir con algunos jóvenes procedentes del estado de Querétaro, donde tuve la oportunidad de hablarles acerca del reloj monumental de Pachuca y su historia. Y en el 2020 dimos inicio a mi blog de Facebook, así como a mi canal de YouTube, donde les llevo estos relatos históricos. Y en la medida del posible, pues los voy a seguir haciendo hasta que Dios me preste vida. Pues espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente relato.